Jesús Zambrano fue el único dirigente nacional partidista que se presentó al panel pactado por los tres presidentes del PAN, PRI y PRD en Morelia, Michoacán. En el lugar del PRI asistió David Penchina, diputado federal, y Cecilia Romero Castillo, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Los temas debatidos por los tres representantes políticos fueron seguridad, empleo y educación. Los que logran estudiar algo y salir al mercado de trabajo con un título en la mano de unidad, sea público o privado, no encuentran la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo, no encuentran la posibilidad de tener un empleo digno, seguro y bien. En el tema de seguridad, la representante del PAN recalcó la importancia de la colaboración de las fuerzas políticas para abatir el crimen organizado. No podemos permitir desanimarnos, debemos luchar contra la delincuencia al mismo tiempo que propiciar las posibilidades de abatir este grave rezado. Mientras que los representantes del PRI y PRD se pronunciaron en contra de las estrategias utilizadas actualmente. No estamos de acuerdo con la estrategia del presidente Calderón, no funciona, no se acaba la seguridad con más balas, es una mentira. Tenemos 39 mil muertos en la calle hoy. La primera responsabilidad de los gobiernos, de un gobierno responsable, valga la redundancia, es brindar seguridad a la sociedad y es respetar los derechos de la sociedad. Además hablaron de los temas de salud y sobre la importancia de la participación de los jóvenes. Al término del panel, los estudiantes presentes pudieron cuestionar a los invitados. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.